Música Hola amigos, bienvenidos a FOMENA UBI Hoy les vamos a hablar de la periá El aperiá es una especie de roedor de la familia Cavidae Misma familia que el popular Carpincho Este tímido amigo se distribuye ampliamente por Sudamérica Y lo podemos encontrar en todo el territorio nacional En ambientes como pastizales Pajonales Y bañados E incluso en zonas inundables es capaz de nadar Y también es habitual verlo en los bordes de los caminos Se caracteriza por su cuerpo robusto Cabeza grande y perfil recto Ojos grandes, orejas pequeñas y cuello corto Es diurno, saliendo principalmente por la mañana para buscar comida Y de nuevo por la noche No escapa una madriguera Sino que hace un intrincado laberinto de túneles superficiales De 8 a 12 centímetros de ancho Tiene zonas de letrina junto a las vías Donde se pueden ver montones de excremento en forma de judías Así como tallos de hierba cortada Cuando se dirige desde su dormidero hacia los sitios de alimento Recorre siempre los mismos carriles entre la vegetación Se alimenta exclusivamente de vegetales En especial de hierbas Y en menor proporción de tallos, semillas y flores Cada género establece jerarquías de dominancia por separado Para acceder al alimento Y en el caso de los machos, para el acceso a las hembras El señal de alarma y de amenaza Emite una serie de cantos agudos y rechina los dientes Los zapereas son importantes presas para las comadrejas, zorros, rapaces Serpientes y lagartos La reproducción ocurre durante todo el año En áreas donde el clima sea favorable y abunda el alimento En cambio, donde las condiciones no sean favorables Estas se dan en primavera y verano Cada macho puede copular con varias siembras Según un orden jerárquico que se establece mediante enfrentamientos violentos La hembra entra en el celo inmediatamente después de dar a luz Y por lo tanto puede tener hasta 5 camadas anuales La gestación se extiende por 62 días Y a su término nace una camada de unas 5 crías que pesan unos 60 gramos Son amamantadas durante 3 semanas Aunque a partir del quinto día pueden sobrevivir sin el cuidado de su madre Estas nacen bien desarrolladas Y son capaces de correr e ingerir alimento sólido inmediatamente después del parto En cautiverio llega a vivir hasta 8 años Si bien el Aperia está catalogado como preocupación menor Y su población es estable Debemos ayudar a proteger sus ambientes y su población Y no permitir que la casa indiscriminada afecte a estas hermosas criaturas Y así podremos seguir disfrutando de las maravillas que nos da la naturaleza Muchas gracias por ver y hasta el próximo video Gracias por ver el video